hey muy buenas mis humildes seguidores como están para los que no me conocen mi nombre es alejo el pri sean todos bienvenidos a este auténtico y maravilloso vídeo hace muchísimo tiempo que no decía esto lo que hace del paro no me grabó ni un solo videito pues que no sea del paro no hay que pensar y saber que no era momento para subir vídeos pero ahora creo que es el momento y tengo muchas ganas de grabarme este vídeo se lo voy a poner así de sencillo vamos a lo que les interesa salí leso del batallón así como lo pone en el título del vídeo salí leso del batallón hoy les voy a contar mi historia de cuando me citaron al batallón de cuando me iban a poner a ver a pagar servicio entonces empecemos bueno transcurría un sábado y yo estaba relajado pero no estaba relajado realmente realmente estaba trabajando o haciéndome el que trabajaba en el negocio de mis papás cuando por el frente de la galería pasaron unos soldos bueno para no confundirlos soldos es igual a soldados sino que aquí lo abreviamos un poquito bojave y llevaban citaciones de mano y usted pregúntele a algún pelado de acá de colombia que es lo primero que hace cuando ve un soldo acercarse con una citación en la mano lo primero que le va a decir es que vea que se pisa se va mejor dicho nomás deja el polvo pero bueno a mí no me habían pillado al fin y al cabo yo no estaba dando papaya yo estaba ahí trabajando de lo lindo pero entonces eso abrió una discusión entre mi mamá y mi papá pues realmente no sabían qué hacer para que yo no tuviera que estarle corriendo a los soldados ni sabíamos qué hacer para la libreta militar entonces mi mamá le dijo a mi papá que fuera y le preguntar a alguno de los soldados qué se podía hacer bueno mi papá se fue cuando al rato mi papá se va apareciendo y trae un soldado con él y yo pensé no qué estará haciendo mi papá cuando el soldado llega me dice mijo yo voy a hacer una citación en ese momento yo pensé será ese el fin del hombre araña y entonces él me hizo la citación mientras me la hacía mejor dicho yo sudaba pero de lo lindo estaba muy nervioso sudaba pero los relitros yo le pregunté a mi papá que por qué había hecho eso y él me dijo es por tu bien eso eso hizo que mi mamá se enojara un poquito pues realmente yo no tenía ninguna justificación para no pagar servicio entonces eso hizo que pues que que adelantáramos el proceso de mi matrícula en la escuela de aviación pues para que no me fueran a dejar por allá boleando bala y comiendo de la que ya sabemos y se llegó el día señores la citación estaba hecha para el 31 de octubre justo día de las brujitas muy a las 7 de la mañana teníamos que estar allá en el batallón palacio de huga y cuando llegamos allá pues obviamente mi mamá me acompañó pues para ahogar por mí oja vez a la entrada me pidieron la cédula y yo dije no pues ya pidiéndome la cédula con esto me amarran de que no me duele pues fue mi pensamiento no como si otra cédula no me pudiera sacar pero bueno eso fue lo que pensé yo yo iba con mis papelitos en una carpeta y me mandaron con un patio donde ya los tenían a la mayoría de los pelados formados apenas llegué allá un soldado que los tenía formados me dijo a usted que quiere pagar servicio yo le dije uy no nada que ver entonces eso como que le dio risa a los demás pelados y el y el soldado les gritó cuál es la risa y se quedaron vea todos calladitos él me dijo que es lo que trae ahí en la carpeta entonces yo le dije ah pues esos son los papeles de los que yo estudio voy a estudiar me dijo que va a estudiar usted y yo le dije voy a estudiar aviación y entonces él le dijo con eso no se salva de pagar servicio mi hijo y yo no por dentro no pero yo pensé no ese mal me está es como metiendo la presión entre ella y como que me relajo reposado de ahí el soldado me dijo que fuera y me formaran una de las filas en cualquiera ya y los acomodaron como en grupitos por acá estaban los que tenían hijos por acá estaban los que trabajaban por acá los que estudiaban y por acá los que todavía estaban en colegio pero ya tenían la edad para pagar servicio un pelo con un box luego de un como una larga hora de un discurso ya de un soldado como de más rango nos mandaron como una sala de espera a esperar que pues ahí ya nos iban a hacer los exámenes médicos para ver si éramos aptos pero realmente seamos sinceros el que para el que ya entra y exámenes médicos lo van dejando es muy poco el que no fuera estábamos esperando todos como con cara aburrido esperando a que nos llamaran para los exámenes médicos justo aquí al lado mío había un pelado con un box que nos dijo entonces pues todos como pues ve ¿y por qué ese marica sabrá algo o qué? y nos dijo con todo el arte de su gracia no nosotros no nos pueden dejar acá porque no queremos y entonces yo volteé y le dije ah pues claro bobo marica mentira pues yo no le dije así tampoco estábamos en momento de insultar gente o sea como que si lo pensé como decir esa boaz pues si fuera así de fácil ya no hubiéramos ido pero bueno estábamos ahí esperando todos nerviosos miramos para un lado miramos para el otro no veíamos como una salvación pero les voy a decir una cosa alguien antes de ir a la citación me dijo papi si lo pasa a los exámenes médicos cuando llegue al examen de psicología diga que le gusta fumar de la que ya sabemos yo la verdad me quedé con eso grabado en la cabeza por si las moscas por si toca utilizarlo pero realmente como que es difícil saber si eso hubiera funcionado o no habría que intentarlo pero es una jugada riesgosa entonces bueno seguí en los exámenes médicos yo aquí así mejor dicho pues estaba paniqueado pero a la vez estaba calmado reposado pero paniqueado tenía algo que justificar para que no me dejaran ahí en esas va llegando un caos y nos dice bueno muchachos díganme quien de aquí tiene alguna justificación para que no lo dejemos y vean les voy a decir una cosa nunca en la vida sentí tanta necesidad de alzar la voz como ese día me llené absolutamente de valor y le dije general yo no sé que le dije si le dije caos si le dije general o yo no sé le dije soldado o soldo el caso es que le dije que yo no me podía quedar aquí porque pues yo estaba próxima a entrar a estudiar me dijo que va a entrar a estudiar papi y le dije aviación entonces le mostré los papeles y se puso a revisarlos mientras que los revisaba yo me hubo dicho comencé a hacer jueves pero el rosario o yo ese soldo miraba esos papeles detenidamente miraba punto con punto a ver si era verdad lo que yo le estaba diciendo y si no era alguna falsificación o algo así entonces cuando el soldado terminó de leer mis papeles me dijo vaya me firma ese libro coge su cédula y se puede ir pero ojo no está exento de pagar servicio tiene que sacar libreta provisional a mi me valió un mandato yo cogí mis papelitos fui firme y ahí estaba mi mamá en la puerta esperándome lo habíamos logrado me había salvado el batallón había salido y leso del batallón y logramos el objetivo recogí mi cédula y nos fuimos bien campantes contentos porque no me habían dejado lástima y F por los que si dejaron y creo que esa es mi aventura en el batallón y pues nada creo que quería contar esa historia es algo diferente algo que espero que les haya gustado y que si les gustó espero que dejen un gran me gusta para dar el apoyo como siempre les digo apóyenme mucho en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo por acá abajo vayan y digan mis demás vídeos el vídeo anterior es un videazo ya saben que subo un vídeo cada semana preferiblemente sábado o domingo para que estén pendientes activen la campanita para que no se pierdan de nada de lo mío y de lo nuestro y pues nada nosotros nos vemos en la próxima chau 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 Gracias.